¡Buenas! Hoy venimos a presentar la CFMoto CLX700 de una moto estilo Scrambler. Es una moto ligera de 196 kilos con su 74 HP, una moto muy buena, una moto de ciudad, 13 litros de combustibles. CFMoto no acostumbra tener los frenos J Juan como la tiene esta. La moto cuenta con un sistema de señaleros donde cuando está en movimiento tiene 14 titiladas y luego corta automáticamente. La CLX700 por el mes de septiembre estamos en promoción. Antes el precio contado era de 9.300 dólares. Por el mes de septiembre estamos 8.490 dólares. Las cuotas también bajaron. Anteriormente teníamos un precio de 37 cuotas de 320 dólares. Hoy día tenemos 37 cuotas de 275 dólares. Tenemos 710 dólares que el cliente se está ganando con esta promo. Pueden pasar a IMAC a realizar su test drive y así poder llevarse la CLX700. Estamos en la avenida Boyani, esquina Facundo Macharín. En la promoción del mes de septiembre también tenemos incluido lo que es la moto Papio 125. Es una moto de ciudad, una moto urbana. Como les comenté, el 125 es de caja cesta, inyección, tanque de 7 litros. Tenemos una autonomía de 200 a 250 kilómetros. El precio anterior de esta moto, el precio contado es de 18.100.000 guaraníes. Hoy en día con la promoción tenemos de 13.990.000 guaraníes. Tenemos un bono de 4.110.000 guaraníes. También en el precio de las cuotas, anteriormente era de 610.000 guaraníes por 37 meses. Hoy con la promoción estamos de 475.000 guaraníes por 37 meses. Nuestra tercera moto en promoción por el mes de septiembre es la NK250. Es una moto ideal también para la ciudad con su 26 HP, caja cesta, freno J Juan, tanque de 12.5 litros. Es una moto ideal para la ciudad. El precio anterior es de 25.950.000 guaraníes. El precio actual por el mes de septiembre es de 22.950.000 guaraníes. Tenemos un bono de 3 millones para esta moto y el precio en cuotas es de 37 cuotas de 780.000 guaraníes. Actualmente anterior era de 37 cuotas de 875.000 guaraníes. Les invito a todos a que puedan aprovechar la promo por este mes. Pueden visitarnos en la avenida Boyani, esquina Facundo Macharín y MACSRL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!